Estamos frente a la corte, Wanderland Hernández, el juicio iba a ser abril 24, ahora está para septiembre 18. Y puede ser hasta más tarde, porque Ray Colón dice que él quiere separar el juicio de lo de Tigre Bonilla. También dice que el gobierno de Honduras le está haciendo problemático hablar con gente allá. Él quería un orden del juez Castel para ordenar o el gobierno o la gente en Honduras de apoyarle. No sé si se va a pasar, pero va a haber otro procedimiento bajo SIPA, el acto de información clasificado. Estamos en eso. InnerCity Press, a continuación. Número 2